Que bronca que tengo, hoy me levanté con una bronca, boludo, no sé por qué, eh Salí a caminar, viste, pero una bronca tengo y no sé por qué, viste Está de mal humor, pero no sabés por qué, boludo Eso me está pasando ahora Me cuncha la madre Y como estoy caliente, como estoy enojado Se me acaba de ocurrir un nuevo juego Que es Guerra de Puteadas en la calle Así es, me voy a putear con gente en la calle, random Obviamente es un juego, obviamente es un juego Después está todo bien, no es que nos odiamos ni nada, pero bueno Nos desquitamos, nos desquitamos Yo hoy tengo mal día, tengo ganas de jugar a putearme con gente, che Así que vamos a hacer eso, boludo Bueno, acá estamos con el chacal, es una y una, eh Ok, pelotudo Mamahuevo Sorete Con madre Venezolano Tío de puta Con judo Coño de tu madre Sidoso Alparido Es que asqueroso Tipo de perra Es que asco me da Bueno, estamos acá con el señor, vamos a jugar ¿Estás preparado? Dale Bueno, arranco, eh Dale Sorete Garca Hijo de puta Pedazo de mierda Me das mucho asco, ¿sabes? Lo mismo pienso Siento que tenés sida Tenés sida, bludo Por ahí tenés sida y... Sorete Hijo de un camión reventado de puta Te das salame No tenés nada mejor que hacer Bastante pelotudo Que eso te caíste cuando era chiquito, ¿no? Te dejaron cagar, te quedó una embolia cerebral Me toca, me toca Recipiente de semen Leche con patas Hijo de puta Condensada Pero cómo tenés la leche en la boca, vos Cómo te gusta hablar de la leche, pedazo de trolo So trolo, eh Escuchame una cosa Transexual del orto Con esa barba del orto No puedo Qué gracia, qué gracia